Aplausos 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 ¡Bien! ¡Bien! Cuidado ¡Bien! 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 ¡Máster ¡Bien! 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 ¡Me escuchalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Vamos, venga, le gusta más! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Quieto, llego! ¡Quién. ¡Fuera! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Abre, abre, abre... ¡Diego! 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 ¡Diego, gira! ¡Diego! ¡Diego, gira! ¡Vamos a tenerla! ¡A bici, vamos! ¡Jorge, vamos! ¡Shot! ¡Manca! ¡Ahí su demonio! ¡Adiós! ¡Esc特別! ¡Vamos! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Cuidado! ¡Ve! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Venga, venga. Venga. ¡Vengo! 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 Apoto del mundo ¡Vevanta, garón! ¡Levanta! ¡Almírate la vuelta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, vale, vale! ¡Uno, uno va! ¡Uno va! ¡Uno va! ¡Uno va! ¡Logámosle! 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 ¡Chico! ¡Hola! ¡Loto! ¡V 문! ¡Vá! ¡Juan! ¡Tenemos un poquitito! ¡Báltame, báltame! ¡Venga! 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 ¡Ahhh! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Salimos! ¡Salimos ese cojo! ¡Salimos! 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 ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Quieto, quieto Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira, que se que se quejó! ¡Mira! ¡Solo! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva! ¡K Turner, ¡Lleva! 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 Margarita, interviewing ¡Vale, para abajo! ¡Vale! ¡Vale, para abajo! ¡Vale! ¡Vale, para arriba! ¡No lo vamos! ¡Corge! ¡Kiko! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡No! No doyle. ¡Va Juan! ¡Manito! ¡Va! 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 ¡Vante! ¡Una, una, una! ¡Manda, manda! ¡Manda! ¡Chico! ¡Chico! ¡Bien chico! ¡Vamos! ¡Vamos集, Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Chico! 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 ¡Flash! ¡Chico! ¡Fuera! Alí va, arriba, arriba ¡Gracias! 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 ¡Salde! ¡Gracias! 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 ¡Fuardo! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Sí! ¡Esperma! ¡Qué subi! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Bravo! ¡Baro, baro! ¡Baro! ¡Granla! ¡Granla! ¡Tranendo already! ¡Tranet ons gan chat ! ¡Ba where are over! Ahora va, ahora va, ahora va, ahora va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuertelo! ¡Lleva, mano, lleva! ¡Fuertelo!還lo tres! ¡T да, следor!bange! ¡Que te diga, que te diga, que te diga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos, mire! ¡Miradí, Martí! ¡Miradí, Martí! ¡No da vuelta! ¡No da vuelta! ¡Ahí! ¡Bien segundos! ¡Bien segundos! ¡Bien segundos! ¡Bien segundos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Aguanta! ¡No! ¡Fuego!!! Xer See hay que re brought the Kw brothers maximizing the prize Foot! 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 Foot... Foot! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Sigo! ¡Sigo! Acuérdate en esta que me regrese. 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Digo! ¡Digo! ¡Vamos, vamos, vamos a ganarla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Señor! ¡Morra! ¡Suscríbete al voto! ¡Soscríbete al voto! ¡Nadie, atento, fuera! ¡Nadie, atento, fuera! ¡Oye! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Todo, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fíjese! ¡Fuera, fíjese! ¡Fuera, fíjese! ¡Fuera, fíjese! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Farán, fíjese! ¡A concentración! A ver qué va a tener que hacer el pago. ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Sino un Dito! ¡Vamos! ¡Una un Dito! ¡Vamos! ¡Sí hay un Dito! ¡Vamos! ¡Sckas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueron que se va a empezar! ¡Vamos a 자신 "- Joan! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Trabajamos! ¡Listo! ¡La mierda! ¡Salir! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Bien te quiera! ¡Listo! ¡Salir! ¡Iralo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuérvalo! ¡Que se va fuera, andro! ¡Que se va fuera! ¡Vá! 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 ¡No estás de rojo, ¡Vá! ¡No estás a ganar! ¡Nos estás a ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Llevo! 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 ¡La Gobertura! ¡La Gobertura! ¡Llevo! 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 ¡Espérate! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ...Cuatro... ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡¿Por sí es eso?! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dos! ¡A las seis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Vamos! 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 ¡No, a verlo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Y falta bien. ¡Falto bien! ¡Falta! ¡Vamos! ¡So, a verlo! ¡Cambiado! ¡No, a verlo! ¡Cambiado! ¡Cambiado! ¡No, a verlo! ¡Cambiado! ¡Bien! 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 ¡Vuera! ¡Está bien! ¡ motor! ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Viva Justa, venga! ¡Viva Justa, venga! ¡Arriba Diego! ¡V entrar! ¡Vamos! ¡Por qué se cambia! ¡A vein! ¡A vein! El tiro, 10 minutos. Vamos a probar. Venga, el tiro. ¡Vamos! 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 ¡Alguien! 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 ¡Sube, sube rápido! ¡Sube rápido! ¡Sube, hace la AVI! ¡Fuuuu! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, eh! ¡Ay, chico! ¡Vale, ahí! ¡Foltera! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vaya, arriba! ¡Ahí va la prueba! ¡Sale, sube! ¡Ave! ¡Avante, avante! ¡M shell! ¡Sale! ¡Salí de uno! ¡Y no hace falta! ¡Dale! ¡Pare Secret! ¡Vale! ¡Bien, arriba! ¡Ven, ve! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga Jorge! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Vame! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos a ver más, bicho! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Fuera! Un pas, un pas, se ha olvidado el minuto. ¡Vamos, vamos! ¡No hay que la pida, monstruos! ¡No, un jugador fútbol, coño! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Vamos Antonio! ¡No lo pierdas! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ligue! ¡Mégalos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva diez! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Poner! ¡Poner, chico! ¡No! 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 ¡No en tiempo! ¡Fuera que soy! ¡ millón! ¡Lijo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Logando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!